Hola amigos, bienvenidos al nuevo gameplay de hoy Espera que voy a coger el apic táctil Vamos a jugar a Mario Party DS Pulse Start Uh, que bonito Oh, está en inglés, puta madre Este, vale Nombre, Mechastix Soy Mechastix, correcto Erecto, bien Vamos a Story Mode Si, vamos al Story Mode Que guapo va a estar este gameplay New Game, claro que si, vamos a Jugar con Mario, con mi gran Mario Mire que Todo, hombre Ponle todo, a la, a tomar por el culo Si Está en inglés, puta madre Y ahora van a poner historia El Mario Advent en una noche, no sé qué Está en inglés, vale Venga, que yo quiero hacer partidas estúpidas, con Mario Party Lo tengo en inglés En el siguiente día Van a por el cristal de no sé qué Y no sé cuánto Una muy, una sorpresa muy grande ¡Eh! Esto es del Este coso Es del juego De Mario Mira Bueno, a ver Empezamos en la fiesta Mira que banquete Uh, cómo se van a poner, chavos Se van a poner morados Y ahora mira Aquí están todos presos Ah, putitas Nos han prendido Van a practicar Sodomización Con nosotros Ah, putita Y ahora están todos ahí En modo frenético Y parece Bowser ahí Ja, ja, ja Sois mis, eh Sois mis esclavos sexuales Ja, ja Chuparme la polla a todos Pues, ay Un día tranquilo Se aparecen en casa ¡Guau! Hay anoche de borrachera, tío O sea, súper fuerte Ya está Mario Vale, muy bien Que sí, hombre Que sí Puta historia Vale, venga Vamos a saltar No se puede saltar esta mierda Ah, coño Sí que se puede saltar Vamos Joder Llevamos dos minutos Y no hice nada Venga Que sí Piraña Y abajo está la puta historia Mira Oh, putitas Oh Vamos a ver Que Vamos a tener Que hacer algo Épico Oh, sí Soy el que me tocó más Jódete Joderos todos Putitas Oye Espera, voy a pausar Bueno Seguimos aquí jugando Marítase que pensé Que estaba grabando Este juego me lo recomendó JaviLorenzo98 Esto lo podéis ver En la descripción Y me empecé a jugar un poco Sin pausa No tiene para Puntos para una estrella Así que tiene que avanzar Oh No Menos tres Ah, por parvo Esto es como el parchís Es como la oca La oca Que te coloca Bueno, vamos a No, es que al final voy último Rail Rider Rider A ver, estar Supuestamente es algo De tirarse ¿No? Sí Skidboard Con una hoja Bien Bien, a ver cuánto salte yo De que quede New record Mario gana Mario gana Gané yo Fastidiaros Soy primero Mega sticks va primero Mirad Sí Sí Bueno, se me va a acabar la cámara Bueno Voy a pausar este Y voy a hacer dos vídeos ¿Vale? Chao Bueno Amigos de lo ajeno A ver cuánto nos dura esta cosa Que iba a grabar uno del Mario Sonic en los Juegos Olímpicos Pero ya paso Venga Cuatro Sí La tengo Soy el puto dame Gané Mamma mía Nada Paso Paso Ala Ahí Ahí Bien O tuve casitas O tuve que super coquillas cosas Ah Go Luigi Bien Vamos a continuar este gameplay Siete Luigi Me cago en Luigi Qué sorduro Voy a comprar algo Sí Compró algo Me voy a pillar la Estrella El hijo de perra Go Pets Menos tres Ala Go Waluigi Once Hijo de perra Si son los hijos de puta Todos No Ah Jódete Mierda No jódete No Ahora vamos a empates Ah no Voy yo primero porque tengo más monedas Sí Mirad ¿Veis? ¿Veis? Sí Bueno Mira Tartán Me está llamando Tartán Putita Oye Putita Pero vamos a ver Doble visión Uuuh Qué guapo No sé qué es Pero me la suda Star A ver Qué hay que hacer aquí Yo lo dibujo estilo M.A. Mira Lo dibujé como el culo En serio Lo dibujé como el culo Y me dan 23 puntos De putísima madre Tío Ya No Mira Mira cómo dibujamos Tenemos puta calidad Y los de arriba dibujan Como niños pequeños Sí Mamma mía Guardando Y sí Yo y Javi descubrimos Dos De En el Mario 3D Land Que Que te hay una música muy gay Sí Una puta música gay De gays Hostia Hijoputa Yo quiero pasar por ahí Momo Hostia Hostia Ah Parvo Perdiste una puta estrella Maricón Tú no sé qué No sé cuánto Tu madre en bolas Sí La muy cerda Vale Muy bien Vamos a ver Seguimos Pasando Concinas Y bueno A ver si me acuerdo Ay Me cago en la puta Puto resfriado De los mios Cojones No quiere decir que tenga los cojones resfriados Vamos Quiero decir que estoy hasta los cojones del resfriado Puto Twitter Cuantos Cuantos tweets Cuantos tweets Tweets Puta madre Tweets Sí Por cierto Ahora está durando bien la cámara Está mucho bien la cámara Joder Sí Como la tenga No la tiene Jódete Maricona Como llegue yo a esa estrella Es que bueno A ver Que yo quiero jugar Batalla Dos tweets nuevos La puta A ver ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Están arriba Vale ¿Qué hay que hacer abajo? A ver ¿Hay algo abajo? Gané yo ¿O no? Mario wins Mario 20 16 Otro 4 Otro 4 El puto amo No hay más El puto Dios 14 8 1 1 Mario y Luigi primeros Como siempre Sí Guardando Bien Bien Guarda en el puto jodo Me toca a mí 7 Viejo Fuck Bueno Bien Bien Está mucho bien Sí me gusta Me gusta 9 ¿Dónde va este? No Va a seguir mi camino Lo va a comer Lo va a comer Hostia Lo quemó Perdí 10 monedas Sí Qué guapada Qué guapada 9 No Venga ¿Cómo puedo sacar 9 esta? ¿Qué? No Hoy para eso era mía Ay putita Putita Ven ¿Dónde está la siguiente estrella? Fuck Está al lado mía Mira Yo estoy aquí Soy Mario ¿Qué pasa? Bueno Vamos a ello Va Bowser Bowser time Tu necesitas mi pelo En tu boca Ahora lo vas a tener Zorra ¿Lo quieres? Yo lo tengo ¿No ves? Esto es lo que pone Bien Ahora vas a tener Sexo duro toda la noche Puta cerdita rubia de mierda Ja 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 Soy Bowser El héroe de los De los putos pajeros de mierda Es Bowser tío Lo siento Es en los diálogos Eh sí Mira mira Chúpamela Pon ahí Zucker Chúpamela Zucker my cook No sé Chúpame la polla En inglés No sabré decir cosas en inglés Pero cuando digo palabrotas O taco Es bueno Joder hijo de puta Luigi de mierda Anorésico O buen Luigi O que coño sea Venga Comida rápida A comer hamburguesas Que sí Hombre Que a nadie le importa Como sean los controles Lo que pasa es que Sí Una burger Cangreburger A ver Vamos Vamos Eh ¿Dónde está el puto Mario mío? Eh Me hay un puto Mario perdido ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Acabaron todos Jejeje Y yo fui el primero en caer Puta madre Pets Pets gana Pero si Pets No estaba Pero si Pets No estaba Pets No estaba Ja puta Y ahora voy a Para la tercera plaza Mierda Tuve que pagar Para ir a este Coso Que no me gusta Una mierda Bueno Cojones Puta Vamos a ver Me quedo un gameplay Pendiente para mañana Lo grabaré mañana No hoy Mañana Tampoco pasa nada Porque Paso de grabar otro Ahora Porque es muy de noche Es más de noche Ahora hay que ver porno Me quería ver porno Porque es de noche Van amigo Claro Pets Ay putita Yes Ay yes Puta Que te parió Puta Quiere polla Y no hay más Quiere polla Eh Pitch Feel likes Pene Te gusta el pene Si No Pero en realidad Es muy linda Si Hombre Es muy linda Ay que bonita Yes Yes Mierda Anda los tweets A tope Macho Ah Te comí Hijo puta Jódete Waluigi De mierda Venga 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 Que sale de aquí Que sale de aquí Pick Abú Pik Pikabu Pikabu Pikachu Salón Pikachu Pimpatruino Se busca Se busca Una puta Aquí Aquí El Waluigi Quedó Fuera Verón Me está puteando El muy Hijo puta Te pillé Cabrón ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El puto El puto Waluigi Cabrón Hijo perra Maricona Chupapollas No Venga de nuevo tercero Ay Bueno Al menos estoy en podio Jódete Luigi Luigi de mierda Bueno Vamos a lo que vamos Ahora toca el Final Five Frenzy Frenzy Segundo Luigi Tercero Mario Y la Y la Luigi O sea Primero Peax No quiero follarse a Peax Primero Bueno vamos a ver Luigi es en el pasado Venga que sí Hombre que sí Luigi en el pasado era un puto Luigi en el pasado era un puto Le gustaban Los Los tangas Y las fiestas nocturnas En En los puticlubs de Alterne Sí Solía poner Solía ponerle dinero En su tango Perdón Los que están Creyendo esta mierda Es que no saben Lo que es el sarcasmo Hijos de puta Vaya hostia Bien Hombre puta Ay Vita Perpet Perpet Perpeto Perpeto Oh yeah El Twitter Bien Vamos a seguir jugando Amigos De lo ajeno Vamos a ver Menos 22 Menos 12 Más 34 Hijo de puta Waluigi quedó sin pasta Pues sí Mira quedó sin pasta Quedó sin pasta Bien Una estrella La tiene No la tiene Duelo Con quién Con yo Con yo Con yo no Con yo no Con yo sí Con yo sí Con yo sí no Que Yoshi no está aquí Ahora mismo Yoshi no está ahora mismo aquí Está ganando todo La 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 Pitch La Pitch Derby Ya Quieta 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 Nothing De luz A ver Os cuento un secreto Sabéis que PH solo se deja Solo se deja Secuestrar por Bowser Porque quiere que Quiere que la viole ¿Y qué hay que hacer aquí? ¿Así? ¿Qué hay que hacer así? A ver Cuchara de mierda Anda 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 Ando en una cuchara Puta madre Venga Bueno Ya voy de último ¿Y por qué ellos van iguales? ¡Vamos! ¡Vamos! Fernando Alonso Que te quedas refagado Fernando al fondo Acabó Hombre Ya llegaron a meta Pets Luigi Wings Hijos de puta ¿Ves todos iguales? ¡Ay! Con ese bicho Macha Corro Ala De último Bien Genial Gana Pets Estabais todos Bueno Vamos a ver Seguimos Ocho Dos Tres No tengo Puta madre No tengo pasta Ahí voy segundo ¿Qué va a pasar? Me va a dormir Me va a dormir No Tres Dos Uno No Fuck No mira Se te lo dijo Super mal ¿Qué es este video? Oh yeah Oh yeah Bueno, seguimos a lo que vamos Mierda, llevo putos 15 minutos ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Sí, 15 minutos, hostia puta Qué bueno, ya son las 11 casi, bueno, voy a parar ¡Viva la fiesta! ¡Anda los fuegos por ahí! ¡Tratatatá! ¡Hostia! ¡Mamma mía! Me cago en Dios, me estoy rayando mucho Con este juego, ¿eh? En serio A ver, hombre, a ver Es que estamos De fiesta, en el pueblo ¡Sí! No, este es el momento esquizofrénico De la partida, tranquilos No, este es el momento rambo En esquizofrénico hay otro Mierda, puta Casi son las 11 y no me conecté al messenger No me conecté al puto messenger Bueno, amigos Me parece que voy a tener que parar esto, porque esto ya se está ampliando Y mucho, ¡Venga, me dejaron! ¡Pobre! ¡Ey! La puta Pech tiene 67 de pasta Dos más y es un 69 Y ahora, ¿qué hay que hacer aquí? ¡Oh! ¡Of the world! ¡Of the world! ¡Start! ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer? ¡Disparar! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Egipto! ¡Egipto! ¡A por él! ¡Muérete! ¿Pero qué? ¿Qué mierda hay que hacer aquí? ¿Qué mierda hay que hacer aquí? ¿Está ahí? ¡Hala! Todos perdimos Me parezco a gallo ¡Devuélveme la pasta! Y bueno, amigos Hasta aquí dejo el gameplay Porque ya esto se amplía mucho Y después Después no hago nada ¡Venga! ¡Chao! ¡No! ¡No!